9.53 minutos de la mañana y hoy en nuestro espacio dedicado a temas de salud y de bienestar. Vamos a conversar con la doctora Jacqueline Rodríguez, quien es ginecólogo, obstetra, uroginecólogo y además especialista en medicina fotónica y preside la Sociedad Médica de la Clínica Leopoldo Aguerrevera y con ella vamos a estar hablando de las aplicaciones que el láser tiene en el campo de la ginecología. Bienvenida, doctora Jacqueline, un gusto conversar con usted. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias Lila, gracias Adriana por la invitación. ¿En qué se puede utilizar? ¿Cuáles son esas condiciones que mejoran aplicando láser en el campo de la ginecología? Fíjate, muchas veces pensamos que el láser es más bien algo que se utiliza para la parte estética y no la parte funcional, pero realmente hay muchísimas patologías con respecto a ginecología que se puede utilizar el láser, por ejemplo, para la incontinencia urinaria, por ejemplo, pacientes que tienen urgencia miccional, que son aquellas pacientes que no pueden aguantar las ganas de hacer pipí y antes de llegar al baño se les sale un chorrito de orina. Puede ser también para pacientes que sufren de una cosa que se llama síndrome urogenital, que es lo que antiguamente nosotros llamábamos atrofia vaginal, que va siempre ligada de la mano de las pacientes menopáusicas que, por la ausencia de las hormonas, en especial los estrógenos, hacen que toda la mucosa de la vagina se reseque, se atrofie. Entonces, el tratamiento con láser produce un gran beneficio en todo lo que es estas patologías desde el punto de vista de la vagina. También se ha utilizado el láser para lesiones de BPH, que es el virus del papiloma humano, tanto en vagina como vulva, y bueno, para tratamientos obviamente del cuello uterino. También podemos utilizar el láser como un bisturí, ¿ok? Bisturí para la realización de procedimientos quirúrgicos en los labios menores, que es lo que nosotros llamamos la ninfoplastia, que es para aquellos labios menores hipertrofiados que producen, bueno, quizás un grado de molestia o quizás también un disconfort desde el punto de vista estético. Podemos utilizar también el láser para la realización de estas cirugías. ¿Qué ventaja tiene por encima de otro tipo de tratamientos, más allá de lograr funcionalmente corregir algunas condiciones, como por ejemplo el caso de la incontinencia? Claro, fíjate, las ventajas aquí es que es un procedimiento que es ambulatorio, es un procedimiento que hacemos en consultorio, no amerita anestesia, es un tratamiento pues indoloro. Y la paciente se reincorpora a sus actividades diarias de manera inmediata, saliendo del consultorio. A diferencia quizás de una cirugía en donde, bueno, obviamente hay un acto operatorio para tratamiento de la incontinencia urinaria, en donde la paciente pues amerita una anestesia, amerita un reposo, ¿ok? Entonces, bueno, esto es la gran y la mayor ventaja que podemos tener con la aplicación del láser para este tipo de tratamientos, para este tipo de patologías como es la incontinencia urinaria en especial. ¿Y las mujeres suelen consultar o piensan que después de haber tenido, no sé, varios hijos, todos por parto natural, eso es algo que es común, regular y sencillamente sienten que no hay nada que hacer? Fíjate, eso es ahí como un denominador. La gente cree que eso es algo normal que pasa a medida que va avanzando la edad. Sin embargo, pues yo les digo que eso no es nada normal, que tenemos tratamientos y que son tratamientos pues de consultorio, que son tratamientos que se ha visto y estadísticamente han sido bien significativas las diferencias en las pacientes que se han realizado este tipo de tratamientos con láser en incontinencia urinaria de fuerza. Doctora Rodríguez, ¿y cuando se habla de láser, cuántas sesiones deben ser o es suficiente un solo trabajo? Fíjate, eso va a depender también del grado de incontinencia que tiene la paciente porque, bueno, tenemos diferentes grados de incontinencia. Por lo general, se ameritan tres sesiones de láser que casi siempre las realizamos de manera mensual. Es decir, ¿durante cuántos meses o en un solo mes se hacen esas tres? No, es uno mensual, o sea, son tres meses en total. Entonces realizamos, por ejemplo, uno el 25 de junio, otro el 25 de julio, 25 de agosto, por ejemplo, ¿ok? Y luego hacemos seguimientos cada seis meses. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes hacer seguimientos semestrales cada seis meses para evaluar si la paciente persiste sin síntomas o si han empezado a aparecer los síntomas nuevamente. Entonces siempre hay que hacer un seguimiento con todas las pacientes. ¿Y en qué porcentaje hay que volver a hacer las sesiones porque la persona no mejoró? Mira, aproximadamente, yo siempre les recomiendo hacer un mantenimiento, independientemente de que la paciente vuelva o no a presentar los síntomas. Entonces siempre hacemos un mantenimiento a los seis meses, ¿ok? Hay un porcentaje como del 80% de los pacientes que persisten asintomáticas, es decir, sin síntomas de incontinencia binaria, ¿ok? A los seis meses post tratamiento. Ahora, doctora Rodríguez, muchas personas han escuchado hablar de estos ejercicios para fortalecer el piso pélvico. ¿Esto vendría siendo el equivalente a todas las horas de ejercicio de piso pélvico que no se habían hecho en la vida se pueden lograr con esta intervención del láser? Ok, fíjate, los ejercicios que tú llamas se llaman ejercicios de quejel, ¿ok? Hay también estudios de investigación en donde dicen que los ejercicios de quejel realmente son beneficiosos y producen una mejoría significativa en los pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo. Sin embargo, las pacientes realmente tienen poco seguimiento para la realización de estos ejercicios. Porque si bien es cierto, la primera semana los hacen buenísimos, como tú los indicas, pero al final del día, pues, se van perdiendo esa rutina para la realización de los ejercicios. Entonces, al final, el tratamiento de los ejercicios termina fracasando porque la paciente no es constante en realizar sus ejercicios. A diferencia, por ejemplo, del láser, cuando se aplica, es un tratamiento que se realiza en consultorio y el paciente no tiene que hacer absolutamente más nada en su casa, ¿ok? Entonces, por eso quizás tiene un poco de beneficios en ese sentido, ya que no depende de que el paciente haga o no alguna actividad desde el punto de vista de ejercicios pélvicos en casa. Doctora Rodríguez, ¿tiene alguna cuenta en Twitter o en Instagram para que nuestros oyentes puedan hacerle preguntas adicionales? Claro, tengo dos cuentas, arroba, DRA, que es doctora abreviado, DRA punto, Jacqueline RC, Jacqueline con JC, y arroba ginecofotónica. Y también nos pueden seguir por el Instagram de nuestra clínica, arroba leopoldo punto aguerreveres. Muchísimas gracias a la doctora Jacqueline Rodríguez, ginecólogo obstetra, presidenta de la Sociedad Médica de la Clínica Leopoldo Aguerreveres. 10 en punto de la mañana. Nos vamos a la pausa.